Música Ya, el Calle Jerte empezó en la Agüita, hace cuatro años atrás, en la Casa Recreo, y la intención era siempre como generar días de encuentro que vine a las murgas que nosotros habíamos conocido en Argentina, eso sobre todo. Trabaja el concepto de murga y de pasacalla. Y el concepto de estaciones que en el fondo que cada persona que quiera demostrar su arte ese día, puede hacerlo en el escenario que nosotros consideramos el más valido, poder vender la calle. Y ya fue mutando con el tiempo, después de la Agüita se fue al estanque, a la ocupa de allá, donde estaban los chiquillos. Ahí tomó también mucho más fuerza porque se empezó a inclinar las bases del circo, y ahí no hubo hartas presentaciones, música, se empezó ya a abrir. Y este año, entre todos los que estornó aquí, con toda la gente que vino, decidimos que fuera en Lorenzo Arena, porque Lorenzo Arena como población era como los lugares más activados que nosotros creemos que hay ahora en Costa, y organizados. Y por claro, porque está en Escobro, y en Escobro también ya tiene varios años, vacila los mismos principios que nosotros en el fondo, y por eso ahí coincide todo. Bueno, igual nosotros, como igual empezamos a participar desde el principio también, como que era mucha gente que era del espacio del Recrea, que después del desalojo se fueron y fuimos a trabajar en el espacio del estanque, y en ese espacio, ahí cuando retomamos el segundo callejear, ¿tú? ¿El tercero? ¿El tercero? Claro, ahí como que fue como una instancia igual también, lo que a mí me llamó la atención, que empezó a salir como de la Agüita, la perdí, y se empezó a hacer el talcahuano, y ahora este año se hizo Lorenzo Arena, y como que ahora está tomando un... ¿cómo se debería decir? Como que se está en toda la región, casi en todas las zonas del Bío Bío, se está empezando a hacer este encuentro. Fue una semana, desde el lunes que se empezó a hacer, empezando lo que son talleres, hasta lo que fue lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, talleres y foros sobre temas de arte, y sobre talleres de teatro, talleres de circo, talleres de... ¿qué más? Debutó, de danza, y un sinfín de talleres. Y el sábado se levantó la carpa de circo, en la cancha, la cancha de Tieto, y ahí se hicieron ya actividades más circenses, como presentaciones de trapecios, números de payasos, y obras de teatro que también participaron en la carpa. Y ahora este domingo, haciendo el pasacalle, y funciones callejeras como los primeros callejantes que fueron, empezaron de esa manera, y ahora retomaron toda esta fuerza. Y ahora retomaron toda esta fuerza. Miren. 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 Vamos con la borbilla Que buena intensidad super importante La que hemos vivido esta semana Porque primero el cuestionamiento principal Era para nosotros que era el arte Aquí en Concepción Y como tratar de juntar todas las fuerzas Para tratar de articular Lo que se venía pensando de distintos espacios Ya hace bastantes años Y para nosotros acá en Lorenzo Fue bacán que se planteara Que Lorenzo Porque ya teníamos un trabajo Y la gente nos venía Iba a tener mucha más aceptación Y era super interesante esa propuesta Desde los chiquillos Porque ya venía trabajando hace rato Y no fue bacán Porque igual le da un sentido A un proceso super bacán vivirlo Porque en realidad son instancias Que quizás bueno no se reflejan Tanto así como en la masividad Aunque si fue masivo Pero para nosotros ya es un gran paso Para seguir trabajando en este tipo de instancias Estamos en el Calleje Arte Cuarto Encuentro de Arte Callejero La idea de esta actividad Es que mucha gente pueda participar Y disfrutar del arte en la calle Creemos que la educación y el arte Parte principalmente desde donde estamos nosotros Las calles, las poblaciones En todos lados donde nos podamos organizar Esto que están viendo atrás Es una muestra de pura autogestión y autonomía De que a pulso puedan resaltar todas las cosas Esta actividad la paramos allí A puro semáforo, palabares, metiendo cocadas De todo lo que se nos ocurriera Y más la ayuda de los vecinos Que nos apoyaron con muchos alimentos Fue a la olla común Como que esto mismo Nos da señales de que podemos seguir construyendo algo Trocle vacán Sin una necesidad de apoyo de monedas De partidos políticos, de los concejales De nada de eso Como que todo eso lo dejamos a otro lado Y nosotros mismos con nuestras propias manos Creemos que se puede construir Eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!